Buenas noches, Guillermo Corbetto pregunta para Néstor ¿Por qué crees que por ahí en el segundo tiempo no tuvieron las mismas ocasiones o tantas ocasiones como en la primera etapa? Y para Eduardo Domínguez, ¿qué situaciones tuviste a la hora de patear el penal? Que fuiste con mucha determinación a buscar la pelota para el santo y carbón Creo que tuvimos muchas chances en el primer tiempo Y en el segundo tiempo ellos se cerraron Mejor atrás, nosotros por ahí en la efervescencia que te lleva a querer ganar Por ahí te lleva a confundirte en el último pase, en la llegada, está la realidad Igual creo que tuvimos situaciones, tuvieron el transano de Rolfi En algunas ciudades de Agustín, otras de Campos también Algunas de Guancho Pero la realidad es que creo que el partido Los primeros 20 minutos, Huracán erró, ganó mucho Y justo se encontró con la primera llegada de ellos, gol Y por ahí contaron en Copa de los Hortadores Cuando siempre tuvimos que correr de atrás Y cuando corres de atrás en los partidos no es fácil Obviamente que uno se queda con bronca Porque siempre de local querés los tres puntos Pero son cinco partidos y esto recién empieza Cuando no podés ganar Y de la forma que se empató Es valorable Aunque Tanto yo como ellos Queríamos los tres puntos Bueno, buenas Bueno, en esto siempre Algo mancargado De los finales ahora En persona Así que bueno Me tengo fe Me tengo confianza Mis compañeros también Y nada Ahí decidí Un depatidario Y por suerte decidí que Me fue Néstor Para que me lo sé en línea Vos decías recién Hablábamos de Cristóbal Largo Hay dos lecturas por ahí El hecho de que todos Esperábamos que la ganan Ganar aquí en local Y la otra lectura es que Sobre el final Se consiguió sacarle dos puntos Y sobre el bar Y parecía que Terminaba ganando el partido Me parece que Desde ese punto de vista Las chances siguen intactas Y creo que acá vamos a pelear Contra el equipo venezuelo Y contra el equipo boliviano Las chances Para poder pasar de bronca Nunca sabes en el fútbol También vamos a pelear Con los brasileños Cada partido te da tres puntos Y sin faltar te da uno Esta es la realidad Ya te digo Teníamos Todos Todas las ganas de ganar Pero al rival juega Hicieron un buen partido Nosotros ya te digo Erramos mucho de entrada Y después Corriendo de atrás En un fútbol tan parejo Como es el de ahora No es fácil En un momento Yo me la jugué Y era palo palo Fijate que ellos Tieron el palo de un lado Tieron el palo del otro Entonces Como te digo Con un sabor amargo Pero nos quedamos con algo Y esto recién empieza Y bueno Ya te digo Como siempre Confiado en los muchachos Y sabiendo que Vamos a ir allá a Venezuela A tratar Llegar con todas las chances Y tratar de Sacarle los tres puntos Creo que este equipo Si tiene que atacar Se desnuda atrás Y hoy la tuvo más fácil Porque se defendió Y tuvieron espacio Y tiene jugadores muy rápidos De medio para adelante Creo que son Dos equipos en uno Atrás da ventaja Pero adelante juegan bien Entonces Venezuela puede ser Otro partido Esa es la realidad Néstor Acá estamos en vivo Para ESPN Preguntarte Cómo lo viste a Rolpi Dos minutos Pero le debo entrar Y a vos Rolpi Preguntarte Cómo lo sentiste Bien Le dio movilidad Le hicieron el penal Le preguntaron Entrares años Y Y es mucho Hubo 30 minutos Y mirá todo lo que hizo Gracias al penal Después a Edu Entre los dos Le dieron el empate Entre todos Pero bueno Los dos tuvieron mucho que ver Nada Como digo siempre Contento de tenerlo nosotros Y que esté acá al lado mío Y no esté en otro lado ¿Qué tal? Buenas noches Creo que lo Lo personal a veces Queda un poco de lado Creo que lo más importante Acá es lo Es lo grupal A ver de que Estamos jugando Algo importante Está jugando el que Algo que es nuevo Que solamente Era cuestión de acostumbrarse Este partido Van a servir De experiencia Y saber que la copa No es nada fácil Más allá del país Que sean Por algo están acá Y nosotros Tendremos que mentalizarlos Para ellos Hicimos un gran desgaste Siempre peleándola Como para tratar De que El resultado Sea positivo Y bueno Contento Por el debut Y contento Porque Se hizo Un gran partido Acá atrás Patián Concedió en vivo El ojo del Huracán Para Rolfo Montenegro ¿Qué pasó por la cabeza Y qué sentiste Cuando te viste nuevamente En el campo de juego Con la camiseta de Huracán? Siempre es Esa alegría Cuando me toca estar acá Siempre lo disfruto Estoy en mi casa Y cuando llegas a tu casa Se disfruta mucho más El recibimiento Tanto del cuerpo técnico Como de los chicos Fue realmente muy bueno Es un grupo Muy unido Que por algo Consigue lo que consiguió Entonces eso es Importante A la hora de llegar A un lugar Donde está todo Ordenado Donde está todo Bien encaminado Y a partir de ahí Lo único que queda Es colaborar Así que Agradecido por el seguimiento Agradecido por Por darme la oportunidad De seguir mostrándome Y de tener la posibilidad De seguir mostrándome Aquí al fondo Patricio Borulón En el TX Sports La primera consulta Para Eduardo Domínguez Había muchos pateadores En el momento del penal Quería saber Si estaba hablando O agarraste la pelota Porque te tuviste mejor No Ya Ya En esto Tiene decidido Los pateadores Era Agustín Toraza o yo Porque era que Se tenía fe En ese momento Lo pateaba Agustín me preguntó Y yo Yo fui decidido Tenía mucha confianza Y la confianza Que me tengo También es Gracias a mis compañeros Que me dan esa confianza Para Para ir a agarrar Esa pelota Así que No No tuve que ayudarlo Y Fue ese La otra consulta Es para Daniel Montenegro Después de Tantas cosas Que se han dicho Hoy La recepción Fue unánime Fue Mucha gente Aplaudiendo Alentando Muy contenta Quiero saber Si vos lo imaginabas Así Y que te generó Eso A mi Siempre cuando Me toca jugar acá Me genera mucho He vivido muchísimas cosas acá Cada vez que Estamos en un entrenamiento Cada vez que se acerca Una persona Es parte De la De la historia mía Y de la historia del club Hablando con Con gente Genera mucho Y más a la hora De poder pisar Estacán Ya no Son muchos Los recuerdo Entro Y ya conozco Cada parte De el estadio Entonces Me hace sentir Mucho más cómodo Y más Con la clase De Ford Sky Más la idea Que hay Creo que todo Es un conjunto De cosas Que hace que Te sientas cómodo Yo sé que la gente Estaba dolida Sé que la gente Tiene algo especial Como yo también Lo tengo con ellos Y creo que A medida que pasan Los partidos Las cosas van a ir Van a ir cambiando Porque yo voy a Dejar todo Para que Las cosas Hagan bien Y para poner Huracán Donde Siempre merece estar Donde estamos En un lugar Muy privilegiado Y esto hay que Disfrutarlo cada día Hablábamos con los chicos Y esto es Algo que Que se sueña Algo que Que se transmite Cada día Y hoy por suerte Tenemos la posibilidad De poder disfrutar Acá al fondo Néstor Nicolás Con la vaca del diario Hablaste de un sabor amargo Pero Cuán amargo Es la lesión De Marcos Díaz Y también Duele Pero bueno Se desgarró Lamentablemente Y Nada Se esfuerza Como con Cristian Esperarlo Sabemos lo que representa Marco Pero hoy Matías Demostró Que está a la altura Fue un muy buen partido Así que Espera que se recupere Lo antes posible De la mejor manera Y confiar en Matías Sordano Sordano y Gonzalo Marino Néstor Acá en el fondo Es Ezequiel Para la estación Bracán Quería consultarte Con el equipo Si ya tenés alguna idea De lo que Va a enfrentar El viernes Algo de Cruz Y vas a arrancar Con la rotación Si es prematuro Este día Mañana Lo vamos a hablar Con El cuerpo técnico El cuerpo médico Los futbolistas Y vamos a ir decidiendo Vamos a ir bien Vamos a tratar De errar Lo menos posible Falta todavía Muchas gracias a todos Finaliza la conferencia De prensa